Hola que tal mis cuties, bienvenidas una vez a un video mas ahora si lo dije bien no? y hoy quiero presentarles este look este look para las navidades para año nuevo asi un look asi un poquito mas dramatico y sensual no? solo si quieren ver este look como se recrea es super facil chicas solo sigan viendo este video mis cuties y no olviden comentar suscribirse y denle like para que sigamos creciendo para que sigamos siendo muchas cuties so comencemos este video hola mis cuties comenzare poniendo un tape un tape para que esa sombra nos quede como un poquito mas remiada un poquito mas bonita asi y estaré comenzando con este color de la paleta Laura Prop es un color para hacer transiciones un color clarito grancito asi luego estaré poniendo este de dead bone esto es como un rojo vino lo estaré poniendo en la esquina externa del ojo y lo estoy difuminando para hacia adentro y ven que no toco la almendra del ojo y luego estaré poniendo este negrito y luego estaré poniendo este negrito este negrito lo estaré poniendo la esquina externa del ojo con mucho cuidado mi chiquiuri luego agarraré otra vez la la brocha que agarre el color rojo o vino y lo estaré difuminando para adentro y ven que no toco la almendra del ojo porque ahí estaré poniendo otro color y con esa misma brocha estaremos difuminando y difuminando y luego estaré cargando un corrector que voy a hacer como un cut crease algo así y lo estaré limpiando todo eso para marcarlo un poquito más mis cuties luego estaré poniendo este colorcito que es como un vainilla para sellar ese corrector que no se nos corra que no se nos mueva mis cuties y le estaré sellando mis cuties luego estaré agarrando este color es como un doradito o algo así lo estaré poniendo ahí encima del corrector en la membra del ojo y lo estaré poniendo con una brocha plana a toquecitos luego agarraré otra vez la brocha que agarre este color vino y estaré difuminando todo para que no se nos queden líneas y se nos vea un poquito más limpio yo estaré delineando el 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 lagrimar le estaré poniendo este iluminador este es de hard candy luego estaré delineando las líneas del agua la de arriba y la de abajo y así va quedando mis cuties ya quité y luego ya vamos a poner este con una brocha plana estaremos colocando este el vino rojo en la parte de abajo y estaremos difuminando tantito luego con un pincel de punta estaré con el mimito que puse el negro estaré difuminando abajo sin añadir más producto pero ya estaré colocando pestañas postizas para que nos vea más bonito el look y las estaré prensando aquí con unas pinzas para que queden bien fijas si oye un rollo por ahí oh my gosh uno es mamá ¿no? seguimos yo estaré poniendo esta máscara de pestaña que esta máscara me súper encanta es de marca japonesa y está muy buena la compré en Amazon y luego estaré delineando mis labios en la parte de afuera para que esto nos crea un poquito más de labio así nos creamos un poquito más trompuditas acá bueno mis cuties ya saben y delineamos nuestros labios usted lo suyo y yo lo mío pero en vez aquí seguimos y este delineador que estoy usando es de la marca Jordana y luego estaré utilizando este labial de Jeffree Star son súper buenos mis cuties pero si quieren uno más económico igual o un poco mejor les sugiero el de la marca Wet n Wild esos están en el sorteo por cierto y si no te has suscrito en el sorteo solo vayan comenten suscríbanse las estaré esperando los cuties no estaré poniendo iluminador y recuerden que yo soy la glow yo soy glow estaré poniendo iluminador quien sabe que estoy viendo no estaré poniendo no sé me equivoco me equivoco aquí en la punta de la nariz en el arco de cupido y arriba de las mejillas soy un glow total me encanta el glow y como me encanta el glow sigo poniendo un poco más a quien no le gusta el iluminador y miren me encanta el glow hasta en el pecho hasta en el huesito del pecho lo pongo pero así quedó el look Miss Cutie ustedes me dicen que les pareció si les gustó denle like no olviden suscribirse a mi canal y no olviden participar en el sorteo Miss Cutie las invito ya me lo acaba acaba el 17 de diciembre y así quedó el look Miss Cutie sexy ¿no? se los quiero un montón mis cuties y este es el orfet esto fue un vestidito sencillito un poco sexy pero sencillo y las veo pronto les quiero un montón